Hoy en su salsa, un programa de fierro, porque viene Patricia Fierro y Sergio Daniel nos hace fainá de queso y panceta y unas lasañas. ¡Patricia Fierro! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Un placer verte. Igual, igual, igual. Qué música todo que me ponen. Viste, porque te ponen una cosa. Me cohiben un poco, te voy a decir. No, no, no. No les descorte, no les descorte. Mirá, mirá, mirá. Traelo acá para adelante, traelo acá para adelante. Bien. Si no podés voy yo. Ahí está, como una verdadera cocinera, porque mirá, ella tiene... La coca se fue, porque la coca no se puede poner así el delantal. Cuando me ayuda, cuando me ayuda, no le da la vuelta, no le da. Me pidió ahora, fíjate lo que es eso, me pidió este delantal, que es para mí de doble ancho para ella ponérselo. Y cuando dije, mirá que viene Patricia Fierro, ella dijo, yo me voy. ¿Qué? Una pena, una pena. Una pena. Porque yo quería que te conociera. Y le dieras algunos piques, por ejemplo. ¿Dónde haces gimnasia? No hago. En el Olimpo. Vos sabés que no hago gimnasia. ¿Qué comes para mantener ese físico? Es todo genética. ¿Viste? Es todo genética. Ahora entiende, entonces, ella lo sabía. Ella me dijo, ella lo sabía. Y ella se siente mal cuando las cosas son así genéticas. Sí, es que es todo, todo, sí. Uno ya nace con eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿te gustan las lasañas? Me encantan. Es una de mis comidas preferidas. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Pero mira, el asunto es que yo quería hacerte una lasaña, pero de la que te voy a armar la lasaña en el plato. Ay, qué... Ah, bueno. No una lasaña de horno. Ajá. No de forno, sino en el plato. Además es mucho más rápido. Es más rápido, pero lo que pasa es que tenés que tener pronto todos los ingredientes. Entonces dijimos, ¿qué ingrediente vamos a poder hacer? Entonces yo dije, vamos a hacerle dos rellenos. Uno de carne. Sí. ¿Vos cocinas? Me encanta cocinar. Hago una lasaña increíble, pero la mía es... Yo la hago con frilloas. Ah, ¿seguro? La hago con frilloas. Pero me encanta cocinar. Revolve nomás, tranquilo ahí. Perfecto. Entonces, qué ayudante tengo hoy. ¿Sabés qué? Igual es... Ay, si te viera la coca. Igual es un tema de edad, porque a mí antes no me gustaba cocinar tanto. Y ahora me fascina cocinar. Me pasaría todo el día en la cocina. Mirá qué bueno eso. ¿Es un tema de edad? No, no, no. Mira, la cocina como el tango, la cocina te espera. Hay un dicho que dice que el tango te espera. ¿Y yo? Los jóvenes jóvenes, el tango no se llama bien. Yo pensé que se construyaba cocina ella misma para esperarla toda la vida. Ay, qué chico, cómo habla. Ah, viste, súper tal. Todo el tiempo está bien. Todo el tiempo. Y cuando hay algo que lo... ¿Cómo? Que lo... ¿Qué? ¿Cómo te voy a decir? Que lo excita, que lo altera. ¿Se pone como loco? Ah, porque pregunto cosas que no tengo que preguntar. No, no. No te hagan la bandida tampoco. ¡Eh! ¡Epa! Eso yo nunca lo pude hacer porque incendió todo. Sí, sí. Lo que es la práctica. Lo que es la práctica. El tema es que él es así. Vos con el hombro caído así incendías todo. Pero no le des, no. No hay que... Ahora, es una persona a la que no hay que darle mucha entrada, ¿eh? Vos manténelo cortito. Yo te digo que ni lo escucho. Hago como que no lo escucho. Es lo mejor, lo mejor. Justamente, quería preguntarte. Estamos vos y yo nada más. No está hablando nadie. Quería preguntarte, Sergio. Yo, porque salgo, mirá. Sí, no, no. Sergio. Hay que ignorarlo. Orquen es. Ah, quería que, mirá, me estaba... Eso ahora, ahí está. La carne, esa. Y el otro relleno va a ser con espinacas. Ah, muy bien. Bueno, cuando hablamos de Ornex, yo lo uso y además lo recomiendo. Porque los invito a comparar calidad-precio, que es una cosa importantísima. Hacer cuentas con Ornex. Con cada pack de 100 y 200 gramos de polvo de hornear, viene de regalo un sobre de salsa blanca Ornex. Así que, 200 gramos de polvo de hornear, imperdible. Haga cuentas, Ornex es de siempre, siempre nuestro. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Vamos haciendo, entonces, el relleno. Sí, sí, sí. El relleno de la carne. Y acá estamos haciendo el relleno de la espinaca. Muy bien. La espinaca ya está cocida. Lo que teníamos que cocinar era la cebolla y el morroncito, pero al pasarlo por el fuego, lo que estamos haciendo es tratar de sacarle toda el agua. Exacto. Porque por más que la apretes, siempre te queda. Sí, es cierto. Entonces, eh... Así es. Bueno, vos sabés que tengo la maldita costumbre de cocinar con las ventanas abiertas. Y entonces las vecinas comentan todo. Y él, flor de chusma, y entonces malinterpreta todo. Entonces dije ahora, por más que la aprieten, siempre queda con agua y entonces ya... Ya saltó, ya saltó. Ya saltó. Es un malpensado. A veces es. Me da como, me da como esa impresión. Sí, sí, sí. Es como un malpensado. Y a veces me da la sensación de que es un malintencionado. ¿También? También. Eso es peor. Mirá cómo se ríe. Si yo fuera malintencionado en este momento... ¿Qué? ¿Qué? Me diría... Está amenazando, está amenazando desde hoy. Escuchame. ¿Cómo estás? Muy bien. Se te nota, pero digo... ¿Te sentís cómoda cocinando? Ay, sí, estoy como en casa. Sí, claro. Sí, por supuesto. Lástima que vos te digo que como que me pones como un poco nerviosa. ¿Qué le gusta cocinar a Patricia Fierro? Aparte de la lasaña que ya lo dijo. Mucha comida de olla, te diría. Hago un guisito de arroz con lentejas y no te puedo decir lo que... Ah, no te puedo decir. ¿En serio? Es lo más. ¿En serio? Sí, sí, sí. No soy mucho de hacer tortas, dulces, cosas de esas, no. Tortas no. No, ¿sabés qué? ¿Sabés qué no? Ay, siempre va con todo, es una cosa. Es, todo va con doble, querida. Sí, todo. Acá tenés que tener un cuidado. Es algo. Porque el guisito, ¿no? ¿Con chorizo o sin chorizo? Con choricito. Exacto. Con carne. Con guisito tiene que tener su sabor. Claro, para que le dé el gustito. Exacto. Y si quieren ver la receta del programa, pueden ingresar en nuestra aplicación de TV interactiva de lunes a viernes de 10 a 12. Acceder a estos contenidos es bien fácil. Solo tienen que pedirle a su cable operador que les instale un decodificador interactivo. Que tiene el mute, que por suerte yo no la agarró Sergio Daniel. No, 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 vos sabés que hoy no la agarré. Dije, le voy a dar un poco de vida. Gracias, Sergio Daniel. El asunto es así. Mirá cómo va tomando ese relleno. Está tomando un colorcito. Este ya está. Porque se va cocinando la carne. Y entonces le vamos a colocar a ese relleno un poquitito de tomate. Y acá tengo un tomate. Un pa' de tomate. Este no vino en Doipac, pero viene en caja. Está un poco así de tomate. Sí. Y le vamos a poner, para que vaya tomando orégano, le vamos a poner perejil. ¿Queso no lo pones? No. Por fuera. Yo opino. No, no, no. Está bien, está bien. Sí, decime. Porque hay gente que le pone el queso ahí. Sí, yo le pongo. Y ahora le pongo ajo, ¿ves? Ajo. Yo ajo no le pongo, tenés razón. Porque le da como un sabor. Sí, sí, es buenísimo. Es bueno el ajo. Le voy a empezar a poner ajo. El ajo es bien para la salud. Claro. Esto está. Le voy a poner ajo. ¿Estás nerviosa? ¿Tenés miedo que...? No, por favor. No, miedo, miedo. Que se te queme la comida. Miedo te digo que no, ya no, ya. Ya no tenés miedo. Ya miedo no tengo. Ya estás grande. Ya estás cocido. Pero es como que estoy acá y estoy allá, ¿entendés? Bueno, me alegra que me... Así que digas que estás acá conmigo, bueno. Eso pasa por tratarlo de ignorar tanto. Uno al final intenta ignorar, intenta ignorar y no. Lo que haces es pensar más. Es un error. Me encanta. ¿Verdad? Estoy de acuerdo contigo. Gracias por presentar todo en mí, Patricia Fiorra. ¿Y anda a hacer algún proyecto o tampoco se puede hablar de eso? Estoy en un proyecto de televisión. ¡Epa! Sí, cuente. Sí, 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 sí. Adelante, adelante. Es que ese es el tema. El tema en realidad no puedo contar mucho, pero... Pero sí. Ahora en septiembre sale una revista, Más 30, Menos 30, donde uno de los socios es Fernando Cristino, que me está moviendo bastante del interior. Entonces dentro de esa revista tengo mi parte de diseño, que está bueno porque así la gente también... Conoce otra parte tuya. Ah, me encantaría. Exacto, me puede ver de otra manera. Sí, me encantaría conocer otra parte tuya, sí. Entonces, bueno, ahí voy a tener mi espacio en esa revista y bueno, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con la revista y bueno, estamos esperando que salga. Confirmaciones. Ya está presentado. Sí, 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 sí. Sí. Este... Y bueno, después hay otra cosita para el 2012, pero no se puede decir nada. ¡Eh! Pero falta mucho. No, no falta tanto. Nada. Cuando quieras acordar ya está. Ya estamos, claro. Y hay que estar ya en esto, ya estar programando el 2012. Por supuesto. Si no te quedás afuera. ¿Viste que le está en negativo? Porque te dice, ay, falta tanto para el 2012. No falta tanto, estamos ahí. No, no. Estamos, claro, ya estamos. No, no te buscas. No, no te buscas. Simplemente dice lo que piensas. Pero decime si no tengo razón. Sí, totalmente. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos ahí ya. Si precisás un locutor, yo estoy enteramente a tu disposición. Te voy a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Sí, voy a tener en cuenta. Tener en cuenta, sí. Igual después yo te voy a dar unas recomendaciones. Sí, sí, me las tenés que dar porque... Para que vayan, ya se hablen las cosas de antemano. Sí, 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 sí. Ah, sí. Aclarar a todo de entrada porque si no... Esto sí. Si no después se se me entienden. Yo que hace un año que lo conozco, así que un año y pico. Un año y pico. Ya sabes bastante. Va a ser dos. Ah, saco, ¿no? Yo lo que te pido, que después yo tengo que pedirle permiso porque viste que yo soy el locutor de Puglia. Sí. Yo todo lo demás que hago lo hago en condición de... De ladrón. Sí, de gallina. Pero sí, el locutor de Puglia. Bueno. Bueno, vieron cómo viene la mano, ¿no? La señora Patricia Fierro está terminando ese relleno espectacular que es de carne. Tengo ya el de verduras, estoy cocinando las masas de lasaña en un agua que tiene sal y limón. ¿Limón? ¿Por qué limón? El limón es para que no se me ennegrezca la olla. Ah. Así de fácil. Viste que... Pensaba que era algo el sabor y no. Entonces... Hemos aprendido algo juntos. Vos tampoco lo sabías. Estamos empezando un camino juntos, mirá vos. Ay, yo sabía que terminábamos el relleno. Ya comprobamos que nuestros televidentes tienen mucha salsa. Ahora los queremos invitar a participar del sin concurso. Deberán cocinar 5 ingredientes en 5 minutos contestando 5 preguntas de cocina. Envíen sus datos, alguna foto y una receta en susalsarroba.com.io o a Lorenzo Canelli. 1, 2, 3, 4. Ay, Dios mío, qué paciencia que hay que tener. Ah, está, Sergio. Qué paciencia. No, 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 no. El tercer lo que no habla nada. Me voy con Patricio. Me parece muy bien que no hable más. Ahora, cuando sacamos la masa para que no nos quede con agua, lo tenemos que poner sobre un repasador. Así que ahora sacamos las masas. Y voy a terminar de armar cuando volvemos acá con Patricia de los compromisos comerciales, ¿eh? Y voy a terminar de armar cuando volvemos acá con Patricia